La ONU denuncia maltratos a detenidos palestinos en Gaza por parte de Israel. Un representante de la organización en el enclave dijo que algunas de las víctimas habrían sido vendadas, golpeadas y puestas en libertad sin la ropa adecuada, en hechos que aseguraron constituirían actos de tortura. Tras una reunión de seguridad, Pakistán expresó su voluntad de trabajar con Irán para enfriar las tensiones en sus fronteras. Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países sostuvieron una conversación donde se declaró que no hay intereses de una escalada. Y Argentina deporta a los familiares del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito. La esposa y los hijos fueron enviados a Ecuador esta mañana tras haberlos detenido la noche del jueves. Hasta ahora no hay información del paradero de Fito. Nuevo bloque informativo en France 24. Es un gusto estar con ustedes revisando las noticias. Comenzamos con las noticias en la franja de Gaza. La ciudad de Han Yunis fue el escenario de los más recientes ataques del ejército israelí. Tan solo en las últimas 24 horas, los bombardeos dejaron casi 150 muertos. Testigos en el ahora epicentro del conflicto aseguraron que durante la madrugada se sintieron tiroteos en las calles y que los ataques se concentraron en inmediaciones cercanas al mayor hospital en funcionamiento en el enclave. El sur de Gaza es el nuevo objetivo de Israel luego de asegurar que han controlado el norte. El enclave completa una semana sin internet ni servicios de telefonía en el apagón más largo desde el inicio de la guerra. Naciones Unidas denunció malos tratos y posibles torturas a palestinos detenidos en la franja de Gaza por Israel. Tras semanas de cautiverio, la ONU aseguró que las víctimas son puestas en libertad, a veces solo usando pañales y tras sufrir humillaciones y abusos. Israel no se ha pronunciado, pero en varias ocasiones se ha defendido asegurando que operan el enclave de acuerdo al derecho internacional. Sandrine Exil tiene los detalles. Hombres palestinos en el norte de la franja de Gaza, setados en el suelo, en ropa interior. En las últimas semanas, las detenciones masivas en el territorio palestino se han revelado en docenas de videos, a menudo filmados por los propios soldados y emitidos por la televisión israelí. Basados en testimonios, un delegado de Derechos Humanos de la ONU en Gaza acusó a Israel de maltratar a los palestinos detenidos en el enclave. Describen haber sido golpeados, humillados, sometidos a malos tratos y a lo que puede constituir tortura. Informaron que se les habían vendado los ojos durante largos periodos, algunos de ellos durante varios días consecutivos. Un hombre dijo que solo tuvo acceso a una ducha una vez durante 55 días de detención. Hay informes de hombres que fueron liberados posteriormente, pero solo en pañales y sin ropa adecuada en este clima frío. El enviado de la ONU indicó que no había una cifra exacta de las personas detenidas por Israel, pero dijo que podría acercarse a miles. Consultados por medios internacionales, los portavoces militares de Israel no estuvieron disponibles para dar comentarios, pero anteriormente habían negado las detenciones aleatorias. Combatientes de la FDI arrestaron e interrogaron a cientos de sospechosos de actividades terroristas. Utilizamos la información de inteligencia que surge de las investigaciones para continuar la lucha. Estamos decididos a desmantelar a Hamas, pero el camino aún es largo. Song He dijo que sus testimonios eran consistentes con los informes que la ONU ha recibido sobre la detención de palestinos a gran escala. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha dicho en varias ocasiones que Israel tiene la obligación de garantizar que todos los detenidos sean tratados de acuerdo con las normas internacionales. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borre, dijo que Israel financió la creación de Hamas. En sus declaraciones, Borre contradijo públicamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que anteriormente ya había negado tales acusaciones. Escuchemos sus declaraciones. Solo creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque, insisto, Israel se reafirme en esa negativa que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas. Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah. Pero si no intervenimos fuertemente, la espiral de odio y violencia seguirá de generación en generación, de funeral en funeral, cuando florezcan las semillas del odio que se está sembrando en Gaza hoy. Parece haber una solución entre Pakistán e Irán tras los ataques de esta semana que aumentaron las tensiones entre los vecinos. A primera hora de este viernes, Islamabad convocó a una reunión de emergencia para sondear la seguridad del país y revisar la tensa situación que enfrenta las fronteras. Tras la cita, medios locales informaron que el gabinete pakistaní habría decidido poner fin al enfrentamiento y reestablecer las relaciones diplomáticas con Teherán. Vamos ahora con la guerra en Ucrania. Desde la llegada del invierno, las fuerzas rusas presionan con intensidad las regiones de Donetsk y Lugansk en el este del país. Un mayor número de tropas se despliegan en la zona en una estrategia también relacionada con la campaña electoral rusa. Los avances son mínimos. Ucrania se defiende, pero con miles de retos, pues la ayuda internacional es fundamental, especialmente para proveer la artillería que necesitan. El informe desde el frente de Bakhmut con nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. Este lugar donde nos encontramos es en una de las tantas poblaciones no muy lejos de la ciudad de Bakhmut, donde se libró una de las batallas más importantes. Y a pesar de que está en control de las fuerzas rusas desde mayo pasado, la ofensiva en este lugar continúa como se puede escuchar. Durante el verano, las fuerzas ucranianas intentaron tomar los alrededores de Bakhmut, pero los rusos desde otoño, especialmente en las últimas semanas, han vuelto a presionar a las fuerzas ucranianas en algo que ellos llaman obtener y ganar posiciones tácticas. Utilizan la misma estrategia que han usado desde hace tiempo, si es mandar oleadas de hombres para presionar a las posiciones ucranianas. Aquí los comandantes nos cuentan que la diferencia es que mientras ellos mandan prisioneros, gente que sacan de las cárceles, los ucranianos defienden con la gente más valiosa que tiene el país y eso es uno de los grandes problemas que tiene Ucrania en este momento, que quienes están en el frente de batalla están exhaustos, muchos han herido, también hay muertos y lo que está buscando el país es traer a nuevas personas que vengan a reforzar estas posiciones en el frente de batalla, como la de Bakhmut, que siguen extremadamente activas y aquí temen que esto sea peor en las próximas semanas, porque vienen elecciones en Rusia y lo que ha pedido el presidente Vladimir Putin a su ejército es tomar el control de toda esta región del este del país, de las provincias de Donetsk y de Luhansk, hasta ahora no ha sido posible, pero sí están presionando porque tienen mayor número de hombres y también tienen mayor número de munición porque los ucranianos están racionando y utilizando al mínimo lo que tienen a la espera de que tanto Estados Unidos como Europa aprueben esos paquetes económicos que están bloqueados por cuestiones políticas. Este jueves Francia negó las acusaciones de Rusia que lo acusaban de tener mercenarios en algunas zonas de Ucrania. El embajador Galo fue citado a declarar ante el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso para dar explicaciones ante la acusación. Rusia justificó los bombardeos de un edificio en Kharkiv el pasado martes argumentando que ahí se encontraban mercenarios franceses. París, sin embargo, negó la acusación y dijo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores que Francia no tiene mercenarios ni en Ucrania ni en ningún otro lugar, calificando el señalamiento de torpe manipulación rusa. Seguimos hablando de Rusia. En la Occidental República de Vasco-Rtostán, el encarcelamiento de un activista provocó protestas con cientos de personas. Algo poco habitual en una Rusia en plena guerra y preparada para unas nuevas elecciones presidenciales donde Vladimir Putin apunta a ser reelegido. Lluís Muñoz tiene todos los detalles. Protestas en Rusia pese a las advertencias y prohibiciones. La República de Vasco-Rtostán, ubicada en los Urales entre Asia y Europa, protestó contra el encarcelamiento del activista Fayl al-Sinov, al que las autoridades rusas acusan de odio étnico. Los vashkires son una minoría étnica cercana a los turcos y apoyan al detenido, en manifestaciones difíciles de ver en Rusia. Cada persona tiene el derecho constitucional. El artículo 5 de la Constitución habla del derecho a expresar tu propia opinión. No estoy llamando a un motín armado. Desde el Kremlin restaron importancia a las protestas y aseguraron que fueron minoritarias. No estoy de acuerdo con la expresión de disturbios masivos o protestas masivas. Allí no hay nada masivo, hay manifestaciones puntuales. Además del sentimiento nacional vashkir, al-Sinov ha sido crítico con la guerra en Ucrania, especialmente por el reclutamiento. Datos no oficiales hablan de 1.350 vashkires muertos en combate, más que en las guerras de Afganistán y Chechenia juntas. Los vashkires dijeron, simplemente déjennos en paz. Históricamente somos nómadas. Esta es nuestra tierra y hemos dejado de ser nómadas. Pero por favor, déjennos ocupar de nuestros propios asuntos. Las protestas llegan en vísperas a unas nuevas elecciones en Rusia, donde Vladimir Putin parte como absoluto favorito. Vamos a Alemania, donde la situación es cada vez más tensa, luego de que el gobierno anunciara el aumento de los precios en el diésel y un impuesto al transporte agrícola, lo que encendió la ira, generando preocupación por una posible alza en los precios de los bienes básicos. El gobierno ha explicado que se debe a un agujero fiscal, lo que ha impulsado a muchos a salir a las calles a protestar por su gestión desde 2021. Andrés Triviños tiene los detalles. El descontento social contra el gobierno alemán es cada vez más notorio. La emblemática puerta de Brandenburgo ha sido el escenario de distintas protestas a lo largo de la semana. Primero fueron los agricultores y luego los conductores. Y por separado, tienen un mismo objetivo, rechazar la eliminación del subsidio al diésel y a un nuevo impuesto a vehículos agrícolas. El aumento de peajes afecta a toda la población, no es solo al sector de transporte y logística, es todo lo que afecta a la población. 85% más de peajes y la mayor parte va a la compañía ferroviaria alemana, lo que significa que alimentos básicos y medicinas, todo será más caro. Este gobierno está hundiendo al país. La dimisión es una de las mejores opciones. Medidas implementadas en respuesta al hueco fiscal que enfrenta el gobierno en cabeza de Olaf Scholz. Una alerta emitida en noviembre del año pasado, luego de que el Tribunal Constitucional Alemán publicara un fallo en el que censuraba los planes presupuestarios del gobierno, además de pedir un proceso de recortes financieros. Creo que es importante que todos salgan a la calle ahora. No es mucho trabajo pararse en una manifestación y mostrar tu rostro y tu indignación contra el racismo y el fascismo y creo que es lo mínimo que puedes hacer en este momento. Apenas el 17% de los alemanes aprueba el trabajo del gobierno federal, según una encuesta del Instituto de Opinión Pública Infrates Dimap, el nivel más bajo desde la formación de la coalición. Este jueves por la noche en Argentina fueron detenidos los familiares del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito. Las autoridades dijeron que la esposa y los hijos de Fito fueron deportados a Ecuador esta mañana sin entregar ningún tipo de información respecto del paradero del narcotraficante. José Adolfo Macías desapareció el 7 de enero de la prisión ecuatoriana, donde cumplía una condena de 34 años por diversos delitos, entre ellos, narcotráfico y asesinato. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se refirió al tema. Logramos y estamos realmente orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse. Esta banda tenía, este señor Fito tenía una condena de 38 años y se escapó dejando sangre y muerte en el Ecuador, generando una situación de enorme violencia. Vamos a Guatemala, donde el presidente Bernardo Arevalo anuló un acuerdo decretado por su antecesor, el expresidente Alejandro Giammattei. La medida anulada por Arevalo contemplaba agentes de seguridad y vehículos para exfuncionarios del gobierno. Un decreto autorizado durante cinco años por Giammattei en sus últimos días como gobernante y que Arevalo derogó a menos de una semana de haber asumido la presidencia, argumentando que la seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía y no de unos pocos. Y casi dos tercios de ciudadanos de Estados Unidos tuvieron que enfrentar este jueves temperaturas bajo cero. Más de 80 millones de personas en 30 estados estaban en alerta de frío extremo y se espera una segunda tormenta invernal esta semana que traerá fuertes nevadas. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, la acumulación de nieve caída podría llegar a los 60 centímetros y la sensación térmica en algunas ciudades del país ha llegado a los impresionantes 57 grados bajo cero, mientras continúa las cancelaciones de vuelo. Y con estas impresionantes imágenes de la nieve y el frío que están sobre Estados Unidos llegamos al fin de este bloque informativo. Siga con nosotros, quedan muchas noticias más para contarles aquí en France 24. Ya regresamos. Póngase al ritmo de África. La Copa Africana de Naciones del 13 de enero al 11 de febrero en France 24.